¡Suscríbete! 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 Si volvieras conmigo Yo sería la mujer más feliz ¡Ay, baby! Quédate siempre conmigo No te aluncies de mí Hoy muero sin ti El tiempo ya se acaba Y no encuentro la calma ¿Qué le das a mi ser, baby? Mi cama te extraña Les das falta mía Les das falta a mi piel Yo te amo Yo te amo Yo te amo Solo a ti Yo te amo 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 Yo te amo